Existe la posibilidad que por logística puedan ser modificados los cordones sanitarios en Los Ángeles, ya que hay casos que no cumplen en estricto rigor su función, toda vez que son evadidos por caminos alternativos y personas deben abastecer, en algunos casos, sus comercios con bodegas que están afuera del casco urbano y estos lugares de control además están generando una tremenda congestión vehicular, lo que ya incluso han registrado varios accidentes en el tránsito. Bueno, mira, en relación a tu pregunta, primero mencionar que el tema del tránsito no ha recibido ninguna denuncia o ninguna situación, eso le compete principalmente a la Seremia del transporte, pero en cuanto a nuestra competencia en relación a los cordones, obviamente los puntos de control siempre están en revisión y de hecho nosotros para este cordón también hicimos un cambio del cordón anterior porque también hicimos que involucrar más sectores de la comuna en cuanto al céntrico, a lo céntrico para poder abarcar más. Aún así, en cuanto al abastecimiento de las comunas que son más, o los sectores que son más rurales, nosotros también tenemos la instrucción de poder ingresar las personas que son residentes de la comuna en sectores más rurales a través de un respaldo de residencia, ya sea boletas, ya sea distintas cosas que puedan respaldar que son de la comuna de Los Ángeles para que puedan ingresar sin ningún problema. También con su UC, que es el Permiso Único Colectivo a nivel laboral, también pueden ingresar en el sentido del cordón para sus labores esenciales. Ya, como te decía, nosotros siempre estamos evaluando, es algo dinámico, pero en sí el sentido y el espíritu de este cordón es poder evitar que las comunas aledañas ingresen a la comuna de Los Ángeles para evitar el aumento de contagios y también demás. Recordando que la comuna de Los Ángeles echa en fase 2, por tanto, ellos pueden transitar dentro del lugar para acceder a los distintos locales comerciales, ya. Los que son rurales también pueden acceder al lugar más céntrico en el caso de que requieran abastecirse con su certificación de que tienen su residencia en la comuna de Los Ángeles. Muchas gracias. Si todo está en el contexto de la congestión vehicular, Seremi, que eso demoran hasta dos horas, por eso. Gracias. Nosotros sabemos que esa es una de las consecuencias de los urbanos sanitarios, pero es algo también que nosotros nos opesamos en relación al riesgo que también tenemos como comuna.